Hola niños y niñas, ¿cómo están? Espero que estén bien. Sean todos y todas bienvenidos a una nueva clase de ciencias naturales para primer grado. Y hoy vamos a continuar trabajando con este importante tema, que es nutrición y crecimiento de los seres vivos. Espero que estén muy atentos. Como siempre, es un placer saludarles. Mi nombre es Rigoberto Castillo. Así mismo, les recuerdo seguir practicando todas las medidas de bioseguridad que hemos estado hablando en este y en otros videos, y estas nos van a ayudar a cuidar nuestra salud. Muy bien. El tema es nutrición y crecimiento de los seres vivos. Para ello, vamos a hacer un pequeño repaso, pequeño recortatorio. Yo les voy a presentar unas imágenes y ustedes me van a decir de qué se trata. Bueno, comencemos. Aquí niños, tenemos... A ver, piensen. Es la imagen de un árbol. Muy bien, es un árbol. ¿Han visto árboles ustedes? Claro que sí. ¿Dónde los han visto? Muy bien. Están en el bosque. Quizás están ahí cerca de algún río. Cuando van por la carretera, ustedes miran aquí un gran montón de árboles. Bueno, los árboles nos dan sombra, aparte del oxígeno, ¿verdad que sí? Muy bien. Entonces, la primera imagen es la imagen de un árbol. A ver, que no se lo voy a olvidando. Luego, tengo aquí una imagen de unos pequeños arbustos. Estas son unas plantas más pequeñas. ¿Se parecen al árbol? ¿Se parecen, sí o no? ¿Qué creen ustedes? Claro que también son plantas, pero estas son más pequeñas. Incluso, miren acá, estas tienen flores. Muy bien. Entonces, a estos les conocemos como arbustos. Son unos árboles más pequeñitos. Bueno, y acá... Muy bien. Estas ya son... ¿Cómo se le conoce? Ah, ustedes lo conocen como el monte, ¿verdad? Pero el nombre es hierbas. Estas hierbas ya son unas plantas más pequeñitas. Incluso, miren aquí. Ahí hay unos pequeños insectos que viven ahí en la hierba. Ustedes a veces dicen, ah, la grama. También lo conocimos como la grama o el montecito. Quizás ustedes lo recortan ahí si quieren en la casa, algún pequeño jardín o en la escuela. ¿Se acuerdan de la escuela? Tal vez tienen ahí hierba. Bueno, esta es la imagen de la hierba. Ahora, aprendamos. El crecimiento es el proceso mediante el cual los seres vivos aumentan su tamaño. Y se desarrollan hasta alcanzar su madurez. Vean qué importante. Cuando hablamos de crecimiento, es el proceso por el cual los seres vivos aumentan su tamaño. Ahora, hablemos de dos seres vivos. De los animales. Este es un ejemplo del crecimiento de un gatito. Y del crecimiento de una planta. A ver. Fíjense qué sucede con los animales. Los animales crecen hasta un tamaño definido. Aquí está, miren el gatito recién nacido. Y poco a poco se fue siendo más grande. Empezó a caminar. Y miren qué grande, qué grande. Hasta llegar a ser un gato adulto. Hasta ahí dejó de crecer. O sea, el animal crece hasta un cierto tamaño. Y ahí no va a pasar. Este es el tamaño definido de un gato. Pero, ¿qué sucede con las plantas? Miren que las plantas crecen a lo largo de toda su vida. Pero no significa que se van a hacer, van a crecer hasta el cielo, ¿verdad? Claro que no. Van a crecer de acuerdo a su especie. Hay plantas que son muy altas, que crecen muchísimo. Y otras que quizás no, ¿verdad? Se vuelven pequeñas. Pero no significa que no dejan de crecer. Siempre tienen, su tronco se va haciendo más grande. Tienen más hojas. Si dan frutos, lo mismo. Hasta que envejecen. Entonces, sí, las plantas también crecen. Al igual que los animales. Y también nosotros, los seres vivos. También nosotros nacemos y luego, ¿qué sigue? Crecemos, aumentamos de tamaño. Y nos desarrollamos hasta alcanzar una madurez. Cuando somos adultos, pues ahí ya dejamos de crecer, ¿verdad que sí? Bueno. Cuando hablamos de las plantas, vamos a clasificar las plantas por su tamaño. En tres grupos. Fíjense bien. ¿Se acuerdan de las imágenes que les presenté al inicio? Bueno, que sí. Entonces, tenemos el primer grupo de plantas que son las más grandes. Como la primera que les mostré. Y nosotros les conocemos como los árboles. Fíjense que los árboles, su tronco es grueso y leñoso. Fíjense, la característica principal es que los árboles, su tronco es grueso. Entonces, es una planta muy grande. Su árboles, o sea, su tallo, se vuelve grueso y leñoso. De ahí se saca la madera para hacer así como estas mesitas que tienen aquí los niños. Acá en esta obra, las sillas, puertas y demás muebles que se hacen de madera. Así mismo, la leña sirve para quizás en la casa donde hay hornilla. Entonces, se usa la leña como combustible para hacer el fuego. Entonces, por su tamaño, a los más grandes les vamos a decir árboles. Acuérdense el nombre, árboles. Pero, ¿qué sucede? Tenemos las plantas que son medianas, que no son tan grandes como los árboles. Fíjense que interesante. A estos se les llama arbustos. Repitan. Arbusto. ¿Qué es un arbusto? Pues es una planta que es mediana y con tallos más finos que los árboles. Su tallo, los tallos que tienen aquí, la ramita, no son tan gruesas y tan leñosas como de los árboles. Son más pequeñas. Igual el tamaño. Miren, es un tamaño mediano. O sea, que no es tan grande como el árbol. O sea, que podemos decir que es más pequeño. A este le conocemos como arbusto. Y finalmente, tenemos la hierba. O sea, el monte, que dicen ustedes. ¿Verdad que sí? Bueno, entonces, la hierba son plantas pequeñas, pero que su tallo es suave. Ustedes se paran en él con facilidad y se dobla. Incluso lo cortan ahí en la maleza. Se corta con un machete con mayor facilidad. Difícilmente un arbusto o un árbol. Su tronco es más grueso. Mientras que el tallo de la hierba es suave. Entonces, tenemos los tres grupos. ¿Se acuerdan? Árboles, arbusto y hierba. Bueno, ahora vamos a hacer una pequeña actividad. Vamos a aplicar lo aprendido. Aquí les presento tres imágenes. Aquí tenemos, si clasificamos estas imágenes por el tamaño, por el tamaño de las plantas, vamos a decir que esta es, muy bien, hierba. Y esta es la imagen que tengo aquí en medio. Y aquí abajo tengo los nombres de los grupos de plantas de acuerdo a su tamaño. Aquí tengo la palabra árbol, tengo arbusto y aquí tengo la palabra hierba. Fíjense, hierba. Entonces, vamos a unir con una línea la imagen con la palabra. Vamos a ver, comencemos con la primera. Tengo aquí, muy bien, es una hierba. ¿Dónde está la palabra hierba? ¿Será acá? ¿Será aquí? ¿O será aquí al final? Muy bien. Entonces, unimos con una línea la imagen, miren, con una palabra. Hierba. Muy bien, ya tenemos uno. Solo nos hacen falta dos. Luego, aquí en medio tengo un árbol. A ver, niños, ¿cuál es la palabra árbol? ¿Será esa primera o la segunda? Correcto, la primera. Aquí dice árbol. Entonces, unimos con una línea el árbol con la palabra árbol. Y solo nos queda una, que son unos pequeños arbustos, que decíamos que eran plantas medianas. ¿Verdad que sí? Y la palabra arbusto. Solo nos queda una, entonces, esta está más fácil. Y ahí está. Ya unimos entonces las imágenes con su nombre, ¿verdad? Con la palabra que las identifica. Muy bien. Vamos ahora a hablar de unas conclusiones. Y primero, contestemos esta pregunta. La primera dice, ¿qué es el crecimiento? A ver, niños, ¿qué es el crecimiento? ¿Se acuerdan? Bien, es el proceso en el cual los seres vivos aumentan de tamaño. Ahí les deje el ejemplo nuevamente de la planta, así como el gatito. ¿Verdad? Este es crecimiento cuando el ser vivo aumenta de tamaño. La segunda pregunta dice, ¿cómo crecen las plantas y los animales? Bueno, los animales, decíamos que llegan hasta un tamaño definido. En cambio, las plantas crecen a lo largo de su vida, pero depende de la especie. Depende de la especie. Así va a ser el tamaño de la planta. Unas van a ser muy grandes y otras van a ser medianas. O quizás otras van a ser muy pequeñas. Y ese va a ser su crecimiento. Y finalmente, la última pregunta, ¿cómo pueden ser las plantas según su tamaño? Las clasificamos en tres grupos, ¿se acuerdan? Bien, teníamos el árbol, luego el arbusto y las hierbas. La hierba en las plantas más pequeñas, con su tallo suave, el arbusto con una planta mediana y el árbol, que tiene su tronco grueso y leñoso. Bueno, el tiempo se nos está terminando, pero les voy a dejar una pequeña tarea. Vamos a dibujar en nuestro cuaderno, fíjense bien, vamos a dibujar un árbol, un arbusto y una hierba. Y es posible, le pueden escribir el nombre aquí abajito, a la par del dibujo, le pueden escribir el nombre. El árbol, un arbusto y una hierba. Que ya observemos en nuestro jardín, o puede ser ahí en la comunidad, alrededor donde vivimos. Ahí ustedes salen y hacen el dibujo y le ponen el nombre. Este es un árbol, este es un arbusto y este es hierba. Bueno, el tiempo se nos ha terminado, niños y niñas. Gracias por su atención. Recuerda que los queremos estudiando en casa. Hasta la próxima. Gracias por ver el video.